Son varias las denuncias de la comunidad que han llegado a través de nuestro WhatsApp de reportero ciudadano. Iniciamos con la denuncia de la comunidad del barrio La Libertad, donde manifiestan que hace más de mes y medio se realizó la poda de árboles, pero que hasta la fecha no se han recogido las basuras producto de esto. La comunidad espera que la recolección se haga lo más pronto posible. Esto es en la cancha del barrio La Libertad. Tienen un mes y medio que podaron esos palos y hasta lo podaron mal y la tienen esa basura tirada hoy. Ahora se la están echando a la escuela y esto es un problema que tenemos aquí. Los habitantes del barrio Villarosa denuncian que hace más de un mes una de las farolas de la calle principal del barrio no funciona, dejando a oscuras este sector y esperan que los encargados de la iluminación pública den pronta respuesta. Hace un mes fui a Iluminación de Yarigui y solicité que la farola se vea quemado y este es el momento y no han llegado a solucionar. Y la comunidad del barrio El Diamante, en la Comuna 7, denuncia que se ha convertido en un botadero de residuos la quebrada que queda a un costado de este barrio, en la que se desecha aceite y otros materiales, causando un daño al medio ambiente. En el barrio Ciudadela Pipatón, la comunidad denuncia que en las calles de este circula un carro tipo carga que no debería transitar por este sector, teniendo en cuenta que es de calles angostas y que además deteriora los andenes y las señalizaciones de tránsito. Piden a las autoridades pertinentes que tomen acciones en este caso. Y hasta aquí el reportero Ciudadano. Si usted quiere dar a conocer sus denuncias, lo puede hacer a través de nuestro número 321-481-3015 del reportero Ciudadano. ¡Gracias!